Gracias por ver el video. La entrega y el reconocimiento del doctor Honoris Causa al doctor Graciano. Ya se ha dicho mucho de su trabajo, pero yo creo que es importante reconocer algo de mucho valor. Que el doctor Graciano siempre ha sido hombre de sus tiempos. Ha sido hombre que ha sabido transitar en los tiempos complicados y llegar a los tiempos actuales. Que requieren de una calidad diferente de hombres a la que eran en los años 80 o los años 60 o los años 70. Entonces yo creo que este es el reconocimiento mayor a un hombre de los tiempos que ha sabido transitar e incidir cabalmente en el rumbo de la agricultura a escala local. Y transformar esa escala local a una escala mundial que hoy es muy raro estar en alguna parte del mundo donde no se haga referencia al programa de Hambre Cero. Que no se haga referencia a la política instalada en Brasil. Y que con sus fallos y aciertos, como todas las políticas tienen fallos y todas las políticas tienen aciertos. Sigue siendo un estímulo para pensadores, para educadores y para los que hoy estamos en la política. Así que por eso, Graciano, felicidades. Es realmente un orgullo. Yo creo que no puedo hacer un recuento de lo que ya se hizo. Sería una síntesis. Pero sí quisiera resaltar que todo este proceso en el que Graciano se vio envuelto y que su programa de Hambre Cero ha estado envuelta, se da en un contexto de un mundo globalizado. La teoría del mundo globalizado que el día de hoy, a pesar de los cambios en las políticas, ha alcanzado niveles que yo creo que nadie ha esperado, niveles insospechados de integración. Que además de promover un desarrollo como nunca lo habíamos visto en la época, en la historia de la humanidad, esta globalización permitió un desarrollo. También, paradójicamente, permitió acrecentar y acelerar algunas de las diferencias. Por ejemplo, seguimos arrojando cifras no solamente importantes, sino lacerantes e insultantes a la humanidad en términos de pobreza. Por diversas causas, conflictos, falta de oportunidades, cambio climático, guerras, migraciones. Son cifras que hoy día nos deben de preocupar. Bueno, el problema del hambre parecía haberse medio resuelto, pero hoy ha tomado otro curso y en los últimos tres años hemos visto, con datos de la FAV, hemos visto un retroceso en el progreso que habíamos ganado con el hambre. Pero no solamente un retroceso en el hambre y la pobreza, sino un cambio en la dinámica del problema, de tener no solamente más hambrientos en los últimos años, este año que en los últimos cinco años, pero también una población más obesa, cuya carga económica y de salud para las generaciones futuras va a ser incalculable. Creo que no tenemos ahí estimaciones del Banco Mundial, del FAO, del BID, de lo que podría llegar a ser este lacerante carga de la obesidad. Así que espero que el Club de Profesores, que estuvo el sábado allá, tenía algunas bicicletas sin utilizar, espero que se utilicen, para ayudar un poquito a reducir el término de la pobreza. Yo creo que hoy día el mundo enfrenta problemas que nunca habíamos visto, y problemas que se encuentran porque vienen de diferentes posiciones, y problemas que parece que no tienen solución, y problemas que se conflictúan unos con otros. Tenemos una sobreexplotación y agotamiento de recursos, pero tenemos más bocas que alimentar. Tenemos una pobreza, pero somos demandados de alimentos de mayor calidad, de mayor precio. Tenemos mayor apertura y mayor comunicación, y sin embargo tenemos mayor distanciamiento entre la sociedad, mayor desapego, mayores odios. Entonces, yo creo y estoy convencido que la agricultura tiene un papel fundamental para combatir y resolver estos problemas. Es quizá la única actividad, además de que es la única actividad que está en la mesa de los hombres cuando menos una vez al día, si no es que tres veces al día, y si son unas como nosotros, al menos unas cinco veces al día, y así como vamos en el escritorio, además de eso, es la única actividad que toma lugar en todos los espacios geográficos. Es la única actividad que toma lugar en todos los espacios sociales. Es la única actividad que toma lugar en todos los géneros. Y por lo tanto, yo creo que es la única actividad que tiene la posibilidad de hacer un avance sincero en la solución a los problemas que no se encuentran. Se requieren políticas públicas nuevas. En el gobierno del presidente Andrés Manuel estamos trabajando en diseñar políticas públicas nuevas, con una gran problemática, que no tenemos tiempo. Los problemas que tenemos son tan urgentes que requieren la acción. Y a veces la acción nos delimita la reflexión. Entonces les pedimos su comprensión. Si en ese actuar olvidamos un poco la reflexión y esperamos que instituciones como el colegio, todavía me rehuso de la vieja guarda, me rehuso de decirle colpos, le sigo diciendo colegio después de graduados, nos oriente, nos ayude y nos motive a encontrar estas nuevas soluciones. Creemos que la búsqueda de estas soluciones va a llevarnos a encontrar un entorno nuevo de paz, a generar nuevo bienestar, a reducir la violencia, a mejorar la posición de los viejos, de las mujeres y de los jóvenes. Y sobre todo, y sobre todo, a llevar alimento a la mesa de los que más lo necesiten. Algo que llevaré guardado por lo que me quede de vivir, puede ser un día, puede ser muchos años, es lo que el presidente nos dijo cuando nos nombró en su gabinete. Nos dijo su responsabilidad es darles de comer a los que nos dan de comer. Y nos dijo, México todos son importantes, pero tenemos el compromiso de llevarles a los pobres. Creo que es momento de dejar de actuar por inercia. Y aquí me desvío del guión que me ayudaron a preparar para hacer una reflexión a esta comunidad a la que personalmente yo estimo. Y motivarlos y decirles que el colegio después de graduados tiene que transformarse. El colegio después de graduados tiene que retomar la posición que le corresponde en la agricultura mexicana. Tiene que ser la institución de punta, de frontera, a la que volteen todas las otras instituciones a ver dónde va la agricultura. A la que nos ayude a pensar. A la que cuando tengamos un problema como la reciente amenaza de las tarifas, sea la primera en responder, no la última en seguir. El colegio tiene la gran obligación de transformarse. Lo digo porque los quiero. Lo digo porque soy del colegio. Y lo digo porque me tengo que transformar con ustedes. Creo, para terminar, porque sé que el doctor tiene que viajar muy lejos, unos tres kilómetros a otra nueva ceremonia. Creo que en este marco de complejidad, en este marco de necesidad de ser congruentes con los tiempos, congruentes con las necesidades, es donde se otorga este nombramiento al doctor García. Él se va mañana, o quizá hoy en la noche, o quizá hoy en la noche, pero yo espero que esos libros que mencionó el doctor Becerrín, que la enseñanza, que los que lo están viendo, recuerden en algún tiempo por qué estamos aquí. Estamos aquí para crear un mundo mejor. Estamos aquí para perpetuar esta tierra, que es la tierra de nuestros nietos. Y por eso, Graciano, te vamos a recordar. Muchas gracias. Bienvenido a México. Y ahora que dejarás de ser director de la FAO, esperamos que sigas aportando a la comunidad internacional desde la cinchera donde te encuentres, que seguramente será exitosa. Mil gracias y felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.